Jordyn Woods acusada de sombrear a Khloe Kardashian por hacer controvertida referencia a su escándalo con Tristan Thompson. Jordyn Woods ha sido acusada de sombrear a Khloe Kardashian al lucir una prenda que hace referencia directa a su escándalo con Tristan Thompson. El martes, la modelo e influencer recurrió a su Instagram para mostrar a sus fans una chaqueta negra diseñada exclusivamente para su línea de ropa Woods by Jordyn. No obstante, si bien la pieza era muy parecida a otras que circulan en el mercado, al final ha acabado llamando y mucho la atención debido a que en la parte frontal, en esta, se podía ver un grabado con la cita. No necesito tu situación, la cual es una de las famosas frases que Jordyn pronunció cuando abordó su desliz con Tristan Thompson durante una entrevista en Red Table Talk. En contexto, por si te lo perdiste, en marzo del 2019, Jordyn apareció en el famoso programa de entrevistas de Jada Pinkett Smith para compartir su versión de los hechos de su incidente con Tristan Thompson y negar los rumores de que ella había fragmentado la relación de este con la Kardashian al involucrarse con el basquetbolista a un nivel íntimo. Al respecto, ella dijo en el espacio que todo lo que había pasado entre ambos no había sido más que un simple beso. Y agregó, yo no soy una rompehogares. Nunca intentaría dañar la casa de alguien, especialmente alguien a quien amo y que tiene una hermosa hija. Nunca intentaría robarle el hombre a alguien. No necesito tu situación. Realmente lastimé a mucha más gente al no decir la verdad. Así pues, luego de ver que ella ha retomado algunas de las palabras que pronunció en ese entonces y las ha grabado en una de las prendas de su marca, muchos fanáticos asumieron que la intención de la chica había sido menospreciar a la cofundadora de Good American. No obstante, al momento, Goods ya ha cerrado estas afirmaciones. Hace unas horas, después de ver que algunos en línea la estaban acusando de burlarse de Chloe, la también empresaria acudió nuevamente a sus historias de Instagram para aclarar que con su chaqueta no tenía la intención de arrojar sombra a nadie. Aquí no hay sombra, solo una cita con la que todos podemos identificarnos en algún momento. Escribió ella en una historia de Instagram para luego, en una publicación posterior, redactar. No todo es tan profundo. Es casi el año 2024. Mi novio diseñó la chaqueta y me encanta. En realidad, estoy obsesionada con esta frase. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que deberíamos producir estas chaquetas? Palabras que al momento han recibido una gran cantidad de apoyo por parte de sus seguidores, quienes en respuesta a su pregunta han señalado que sin duda ella debería seguir adelante y producir la mencionada prenda para su línea de ropa. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿También crees que con esta polémica prenda, Jordyn Woods sí tuvo la intención de lanzar una nueva indirecta al drama que vivió en el pasado con Khloe Kardashian? ¿O será que ella solo desea aprovecharse de la exposición que recientemente de Kardashians le ha estado dando a los escándalos de Tristan sacando un nuevo producto? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!